La capacitación es supremamente importante, no solamente por estas, sino por todas las preguntas. Aquí hemos topado o le ha llamado la atención las que tienen que ver con la orientación y la identidad sexual, pero recuerde que tenemos preguntas de fecundidad, que son delicadas. Hay preguntas que tienen que ver con la autoidentificación, que en su momento eran complicadas también y que ahora, de alguna manera, están más naturalizadas, pero que pueden generar algún tipo de complicación al momento de preguntar. O el tema de discapacidades, o el de migración también, o el de movilidad humana. Aparte de tener la capacitación general, los censistas, que en este momento se están seleccionando, van a tener que pasar por un proceso de sensibilización sobre esos temas específicos. Tema de género, el tema étnico, el tema de movilidad humana, el tema de discapacidad. Hay un proceso de sensibilización. Y con ayuda de ustedes, el Instituto tiene que hacerle también llegar a la ciudadanía esta información sobre estas preguntas, para que también exista una conversación, ojalá, en la sobremesa de la comida en los hogares ecuatorianos. Y ahora voy a lo circular, Nelson, si me permite, dos segundos. Tenemos que prepararles también a los censistas para que no sean víctimas de episodios de violencia o de delincuencia. Entonces, el Instituto también ha trabajado en algunos elementos importantes para protegernos y para proteger a la ciudadanía. Hay toda una estructura, toda una planificación que está relacionada con ese tema, desde la articulación con las instituciones, ministerios, policía, ECU-9. Tiene que haber acompañamiento, ¿no? Etcétera. En identificación de determinados sectores donde vamos con acompañamiento más cercano, otros que quizás tienen mayor seguridad y donde la cosa es un poco menos preocupante. Y en el tema de género, Nelson, tenemos algunos protocolos de autocuidado y también algunos elementos de cómo reaccionar, porque esto es supremamente importante. A veces creemos que nuestra capacidad, nuestra formación, nuestra sensibilidad, nuestro interés nos da la posibilidad de reaccionar. Pero cuando se da el hecho, las instituciones no saben cómo reaccionar. Tenemos que estarnos inventando la forma, buscando el mecanismo, recién pensando en cómo. En el caso del censo, hemos construido algunos elementos que nos permitan o nos ayuden a reaccionar en el caso de que alguna de estas cuestiones relacionadas con la seguridad en general, no solamente de delincuencia, quizás temas naturales, ambientales, etcétera, porque nos desplegamos en todo el país, o lo que tiene que ver con la violencia de género, para saber cómo reaccionar. Totalmente. Hay muchas cosas que se me quedan. Primero, que no es que estoy cortando la entrevista, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Censo de migrantes, cómo está el hecho de hacerlo en el extranjero. ¿Cuánto tiempo? Porque usted me hablaba de un mes, pero yo recuerdo, no sé en qué año fue que en un solo día lo hicieron. No sé si ahora será igual, que se paralizó todo el país y que nadie salía. Y el tema también de los censistas, si son estudiantes o personas particulares. Los censos tienen varias metodologías. El censo del 2022 está utilizando una metodología que se conoce como una metodología de derecho. Esta, explicada de manera muy simple, lo que busca es tomar información de las personas que residen habitualmente en una vivienda. La del año 2010 eran las personas que estaban presentes en la vivienda en la noche anterior a la llegada del censista. Por eso es la diferencia principal. Con eso le respondo. El censo no toma información de personas que están en el extranjero, porque evidentemente están residiendo fuera del territorio nacional. Ah, ok. No va a pasar entonces eso allá. Eso no pasa allá, pasa únicamente aquí, porque la metodología, la del residente habitual, la otra tampoco toma personas del extranjero. Sí, toma información sobre los delegados consulares que están en una representación nacional en el extranjero, porque teóricamente o metodológicamente se considera que residen en territorio nacional. Es la única diferencia. Perfecto. Al momento que se tome esa decisión, ya no es necesario que las personas se queden inmovilizadas, sino que ya podemos permitir la movilización, y más en el hecho de que pasamos por una pandemia donde hay una importante afectación económica, especialmente hacia los presupuestos de los hogares. Ah, ok. Esa viene la segunda decisión, no paralizar el país. Cuando tomamos esa decisión, entonces comienzan otras posibilidades para ser implementadas en el censo. Lo podemos hacer en cinco días, pero necesitamos un contingente inmenso de gente. Lo podemos hacer en dos semanas, en tres semanas. El instituto, a través de sus análisis, ha determinado que sea en seis semanas. Eso nos lleva a que necesitemos, aunque el número va a parecer grande, pero es únicamente dieciocho mil personas para hacer el levantamiento de información. En el censo del año dos mil diez fueron cuatrocientas cincuenta mil personas. Más cincuenta mil que venían de policías militares, personal de apoyo para el funcionamiento del censo. Pero el censo del año dos mil diez, a pesar de que fue el veintiocho de noviembre, día domingo, en lo rural duró entre el veintiocho y el cinco de diciembre. Ahí también fueron siete días. Solamente para conocimiento de la arquitectura estadística. Y cuando usted coloca los dieciocho mil, entonces puede poner tecnología, Nelson. Y a comprar dieciocho mil tabletas es incluso más barato que mandar imprimir seis mil, seis millones quinientos mil formularios. Por supuesto. Y digitalos a mano. El momento que coloca tecnología puede poner controles que mejoran la calidad y puede disminuir los tiempos en la ejecución del censo de población. Lo que le mencionaba. ¿Por qué no lo hicimos en el año dos mil diez? Porque no existía la tecnología. Claro. Imagínese, Jorge, diez años de diferencia. Jorge García, subdirector del INE, que obviamente, Jorge, la invitación para conversar en otra en otro momento, porque son muchas cosas que se quedan. Pero creo que hemos sido bastante claros en al menos decir a la gente que viene este proceso la importancia del censo, la importancia de ser honestos, mis queridos amigos, sea honesto al momento de responder. Jorge García, sus palabras para despedirnos. Básicamente, invitarle a la ciudadanía, Nelson, a través de ustedes y también invitarle a usted y al resto de las personas que están, que tienen la delicada tarea de informar a la población, que nos ayuden a difundir los mensajes. Para que tengamos un censo exitoso deben estar todos en la cuenta y la única forma de que estén todos en la cuenta es que todos estemos dispuestos a participar. Eso, Nelson, quedo a sus órdenes de manera institucional mientras estemos aquí y de manera personal y de forma permanente. Chévere, chévere. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo nuestro primer invitado del día de hoy, Jorge García, subdirector del INEIC, hablando sobre el censo. Primero, cuál es la importancia. Primero, conocer nuestra realidad. Segundo, saber quiénes somos y cuántos estamos. Tercero, conocer datos más específicos para que se ejecuten proyectos. Aunque sabemos, aunque sabemos que hay muchas falencias, el proceso de censar no tiene que ser ajeno y, de acuerdo a lo que tengo entendido, se realiza cada cierto tiempo. Así que ya pasó hace 10 años. Ahora definitivamente ha cambiado de 10 años a 10 años. En 5 años uno cambia. Entonces, es importante.